Es ofensiva, solo es ofensiva, no vais a tener que defender, solamente atacar, ¿vale? Así que meteros en un porrete o lo que queráis Y para adelante Una falta de respeto hacia mí ¿Falta de respeto de qué? De robarme el tanque Esto es el improviso Yo lo doy pistola Le he metido el coronavírus A ver, a ver, a ver Papi, papi, ven aquí, ven aquí conmigo Papi, 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 papi y búfalo Papi, papi y búfalo, venid para acá Venid para acá Papi, papi, ven para acá, ven Ven aquí Espalda contra espalda Tengo miedo Cuento 10 y yo te doy la vuelta, ¿vale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 3, 2, 1, ya Ha sido olegit Venga, montaos el que pille en el récon y para adelante El hoy día toda se veía desde 148